En la emocionante carrera por la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump se destacan como los formidables contendientes. Cada uno con una visión distinta, sus campañas han preparado el escenario para un enfrentamiento dramático que ha capturado la imaginación de los ciudadanos en todo el país. Kamala Harris, con su papel histórico como la primera mujer vicepresidenta, ha logrado avances significativos en temas clave como la atención médica, el cambio climático y la justicia social. Su presencia carismática e intelecto agudo han inspirado a una nueva generación de votantes. Aboga por la unidad y promete sanar las divisiones que han afectado al país. Su historial en el Senado y como vicepresidenta, junto con su compromiso con políticas progresistas, la presentan como un faro de esperanza para quienes anhelan estabilidad e inclusión. Por otro lado, Donald Trump continúa aprovechando su particular marca de populismo, resonando profundamente con una base que sigue siendo ferozmente leal. Sus promesas de revitalización económica, control estricto de la inmigración y un enfoque de «América primero», atraen a quienes se sienten marginados por los rápidos cambios en la sociedad. A pesar de las controversias durante su mandato anterior, la capacidad de Trump para comunicarse directa y poderosamente con sus seguidores significa que no puede ser descartado. Si Kamala Harris gana, los próximos cuatro años podrían marcar una nueva era de reformas destinadas a mejorar el bienestar social y fortalecer las alianzas internacionales. Su presidencia podría estar caracterizada por esfuerzos para abordar el cambio climático de manera sólida y avanzar en la igualdad de género y la equidad racias. Sin embargo, es probable que enfrente desafíos de fuerzas de oposición dentro del gobierno que intentarán obstaculizar su agenda progresista. Por otro lado, la victoria de Donald Trump podría significar un retorno a sus políticas anteriores, enfocándose en reducir regulaciones, fortalecer las fronteras nacionales y redefinir las relaciones comerciales. Una administración liderada por Trump podría enfrentar una severa polarización, potencialmente incitando protestas generalizadas, pero galvanizando a sus seguidores para mantener una creencia inquebrantable en su mensaje. A medida que se acerca el día de las elecciones, la nación contiene la respiración, ansiosa pero aprehensiva sobre lo que está por venir. Cada candidato representa un futuro muy diferente, dejando a los votantes en vilo, preguntándose cuál visión moldeará el próximo capítulo de la historia estadounidense. ¿Quién triunfará en esta batalla por el liderazgo, y qué significará el resultado para América y el mundo? Solo el tiempo lo dirá.